muy buenas amigos soy tan abon bienvenidos a asasins creed con el culo de alexios lo dejamos voy a ubicaros un momentito en el mapa estábamos aquí en la cueva he descubierto esto y hasta aquí y se me ha olvidado prácticamente grabar así que lo hemos dejado prácticamente en la sincronización de este punto no nos hemos perdido nada puesto que el salir de la cueva y ahí atrás hay un pequeño templo que no había que hacer nada más que coger un tesoro que había en el exterior o sea que hemos avanzado hasta aquí y estoy dando un poco el horizonte en busca de la cierva porque tenemos que dar caza al animal mítico a este animal legendario la cierva que no va a ser fácil desde luego vamos a por ella vale yo creía que vamos a caer en la cascada y no se tira un follaje que siempre viene mucho mejor las cuevas catarraques catarracles esos saltos que hacemos aquí nos partimos las tibias alexios tienen algún porqué o son muy gratuitos son muy gratuitos pero no pasa nada rompete las piernas yo quiero que te rompas las piernas si hemos aguantado una caída de desde a tomar por culo vamos a dar caza a esta buena cierva la tenemos ahí a medio kilómetro nos ayudaremos con force y ya veremos a después a dónde vamos a la señor oso la majestuosidad nos quiere dar caza nos quiere comer vamos a ver si encontramos a la buena de la cierva que supongo que habrá que ir por aquí abajo vale gracias por engancharte es que también al pobre favor le estoy haciendo pasar por unos por unos sitios espectaculares donde tenemos la tenemos allí justamente ahora mismo me imagino que igual desde aquí podremos llegar voy a pensar que sea ya porque nos ofrece este enemigo temible este nuevo animal que tenemos que cazar para la buena de artemisa ya yo te meto ahí un guantazo con la lanza y me quedo más ancho que largo ya tenemos aquí de 100 metros para ver qué nos espera buena frenada no te voy a decir que no hasta los dioses tendrían envidia de esta cacería botín nos van a dar unos cuernos que será hay un montón de pieles perfecto y aparte desde luego completar la misión para hacer una caza a caballo venga oye pues darle le hemos dado y le estamos dando y le estamos dando aquí con el vuelo de fogos y le volvemos a dar casi mientras que le bajé movida yo no me bajo el caballo cacería caballo ahí le hemos raspado un poquito le estamos quitando ya la mitad muy bien vale casi nos comemos hay un guantazo no lo voy a negar vamos a ganar un poquito de velocidad porque parece ser que en los cruces con velocidad ahí sí que tenemos un poquito de ventaja en cuanto ya nos paremos esos cuernos tienen que destrozar madre mía el vuelo de fogos aquí que está sirviendo como buen caballo macedónico aquí como céfalo caballo de alejandro vamos a ganar un poquito de distancia que venga para que no tenga claro el golpe madre mía casi menos mal que tenemos nosotros la lanza que con la lanza le estamos ahí reventando bien en la distancia y con la velocidad de fogos es somos nosotros los que estamos dando persecución al alce madre mía el ciervo en la cierva en este caso le vamos a quitar y le hemos quitado ya la casi no la mitad de vida después son enemigos legendarios no son tan fáciles de abatir y parece ser que con el bueno de fogos de momento estamos evitando que nos destroce a nosotros que ya es otro rojecito ahí de mil y pico de daño aquí le volvemos a dar una muy buena estocada y parece ser que no es que esté funcionando sino que está funcionando a la perfección la cacería caballo y lo único malo pues que no usamos las habilidades desde luego y entonces pues me imagino que tardaremos quizás un poquito más en en bajarnos lo pero desde luego que es mucho más seguro hacer estas estocadas a caballo porque no le damos posibilidad a él atacar sólo nos podemos mucho más rápido y eso está haciendo que él falle muchos golpes lo que pasa es que mientras que no nos dé yo no quiero a ella le hemos cagado qué dices nos ha matado a fogos bueno fogos fogos no lo deja un poco ahí pachucho ya veremos luego si en el veterinario nos da las malas nuevas vamos a centrarnos en él vamos a darle el golpe fuerte encima ahora con fuego y con de todo perfecto vamos a seguir un combate cuerpo a cuerpo porque este hijo tiene pinta de que va a doler el combate cuerpo a cuerpo y espérate 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 aparta parte aparta parte ahí hemos invitado bien pero no nos confiemos porque en el rebufo ese que pega ahí sí que nos quita la vida por lo menos nos aturde hemos evitado otro buen golpe y seguimos castigando le hacemos menos daño que a caballo también es verdad no sé por qué desde luego que quería que le hacíamos mucho daño un poco daño a caballo y resulta que no le hacíamos bastante con el bueno de fogos fogos ha quedado un poquito ahí pachucho venga a eso hasta que tiene que doler la hostia vamos a pegarle una buena patada espartana y directamente vamos a usar la r así es que lo alejamos mucho lo que pasa es que comen come 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 vale vale mientras que no nos haga la de hostia y que nos ha rozado solo con el cuernete y nos ha destrozado la vida lo malo es no quedarnos como es el caso que nos estamos quedando ahora mismo sin venga dale dale tenemos que ganar vamos a ponernos fuego hijo de puta no te tires tan lejos porque el cabrón con cada embestida esa embestida nos destrozaría la vida menos mal que le perdemos un poquito de fuego el túnel de todos vamos que ha pasado a povos me queda rayado con un poco se me está jodiendo mucho el a ver si nos ha matado el caballo dio no sé dónde vas al debate de gracia humana que te crees que no te voy a dar flechazos que son muy malo disparando si cuida que viene madre mía madre mía y la que no se nos libra oye pues las embestidas estas son un poco como las lanzazos hacemos mucho más daño aquí se vuelve loco y quiere que quiere buscar belletas en el suelo un día de atrás ya de para atrás y a buscar bellotas busca bellotas yo te voy a dar aquí toda la del pulpo come mucho más daño con la caza come mucho más daño con el arquito que con otra cosa no no ahí habíamos pecado de sus normales mate madre mía que es eso dame tu fuerza pegaso madre mía y ahí sí que hemos evitado lo que podría haber sido nuestra muerte inminente un par de golpes sólo nos deja dar con el buen arco si damos más como es ese caso nos lo acabamos comiendo pero vale vale vamos a usar vamos a centrar y vamos a usar la r porque ahora en teoría no se va a mover mucho y va a comer bastante día para atrás y vamos a darle todo lo que podamos ahora mismo estamos en disposición cura te cura te insensato pt que vuelve a hacer el ataque ese el ataque ese que mete de becerro infernal nos jode la vida muchísimo guay que eres como tu amigo él tírate tírate que tengo unos cuernacos enormes madre mía lo que hemos evitado ahí madre mía y sí que nos hemos jugado la vida estamos teniendo un combate por los pelos por los pelos cura te cura te cura de que no quiero 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 un poquito de fuego ahora sí ahora vamos a darle un poquito del fuego papi pero bueno cuando saca las astas del suelo meto unas hostias como panes pero vamos a gastar no sé por qué se me ha ido el golpe menos mal que no sé no 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 a ver que me centré un poquito porque se nos descuadra aquí el asunto cuesta mucho ahí madre mía así que le sigue le cura te y ahí podríamos haber vuelto a comer y o de puta mata bestias le damos las astas y ubicación completada la cierva de cerinea la verdad es que hemos tenido unas fases de combate con el bueno de fuegos juego no puede entrar en zonas restringidas como maya reventa a fuego se ha quedado un poco traspuesto a decirlo así y la verdad es que ha sido un combate quizás un poquito más sencillo de lo que tenía en mente después de tener en mi cabeza el cochino asesino que nos costó la vida y este ha sido relájate que te mata la mamá de verdad tu puta casa toca los cojones aquí los ciervacos cogemos la flecha y matamos y aquí estos que vienen a por lo suyo vamos a darle a la m y vamos a registrar el barco que lo tenemos a una distancia que tenemos una misión vengo al cobrador agapio vale aquí tenemos misiones y tenemos muchas cosas por hacer obviamente pero nos interesaría entonces ir más a todas esas zonas también 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 tenemos que ir a artemisa no espérate tú entregarla a hablar con esta chica o simplemente tenemos que ir a darles caza creo que no misiones vale las cazas de los dioses el jabalí y la cierva ya la hemos hecho un número recomendado lleva las pieles a daphne correcto lleva las pieles a daphne y daphne seguirá estando en el templo de artemisa donde se quedó correcto vale perfecto también me queda la intringulis que ya vinimos aquí a megar a megar y de correcto y en megar y tenemos una misión que no podíamos hacer que es la del príncipe de persia al hecho se encontró un ciego persa que deseaba ver el mundo que había conocido a través de las historias de su amigo y se comprometido a viajar a esas tierras para ser sus ojos habla con el ciego y no sé si estaría guay echarles un vistazo tal vez tal vez para que no nos liemos mucho vamos a intentar otra vez nuestro barco aquí ya tenemos esta torre que nos viene bien para hacer el viaje rápido en caso de que queramos hacer la isla vamos a intentar hacer lo mismo vamos a viajar a aquí me imagino el despertar de los recuerdos vale que imagino que habrá algún alguna atalaya o algo vamos a ir a encontrar la atalaya que ya por aquí vamos a ver las misiones que tengamos de caza si hay alguna que podamos hacer más no ya todas se nos van muchísimo de nivel que aunque se nos equipare al nivel nuestro aún así va a ser muchísimo de nivel y está lo único bueno es que en teoría nos va a dar una lanza baja puede ser o unas flechas no tengo muy claro vamos a por el barco lo primero tenemos que entregar ayer a misión digo qué cojones es aquello la posición del ciervo épica vamos a la costa que quiero coger el navío y que nos vayamos de aquí todos creía que te había perdido has queda una posición tras cada dormir una posición muy jodida y creía que te habrías hecho daño en el cuello la verdad que no sabía si lo ibas a encontrar o no después de esta mala experiencia no me lo vuelves a hacer esto me das unos sustacos te quedas ahí muñeco y no sé si tan muerto o no podríamos saber si seguimos por aquí hacia el este que está la costa y debería haber quizás un camino un camino con un oso el oso que se nos ha tirado el cuello o sea ha tardado cero coma nos ha visto y ha dicho madre mía casi nos revienta lo seco por aquí mira que viene que tiene las carreteras asfaltadas y no nos va a hacer falta nada más aquí tenemos un parador y de momento estamos bien yendo hacia el barco me apreté un momentito el mapa porque creo que sí vamos a ver que tenemos viaje rápido al barco tío tenemos viaje rápido al barco y me acabo de enterar ahora jefe tan jefe tan jefe tan que hay viaje rápido al barco muy bien qué pasa chaval es que vuelto nos vamos a ir ya directamente a lo que teníamos que hacer que sea la isla de andros vamos a intentar remarcar aquí esta misión y la tenemos sólo a tres kilómetros gente quiero ver también estoy apretando un montón el tabulador me encanta apretarlo vamos a mercenarios nos vamos a barco tenemos un montón de pasta a ver si pudiéramos mejorar alguna cosa tenemos por aquí por mejorar tenemos a la buena de galena lo que no tenemos es a ver cuánto cuestan las cositas que costaban un montón aquí 2200 pero vamos a ganar un poquito más de salud y resistencia no lo vamos a gastar no vamos a subir también resistencia de los remeros perfecto y defensa de la tripulación para que sea un poquito más durilla aquí gastando pasta ya nos quedan sólo 8.000 esto cuesta 1700 esto cuesta 1000 y eso cuesta 2300 daño de armas para que el conjunto vale con los arcos serían 1400 de embestida 1400 todos son 1400 vamos a ponernos esto que gastamos un poquito más las flechas vamos a ponernos también lanzamiento mantén o pulsa para lanzar las estas vale y el caldero hay que pulsar mantén clic derecho para disparar las flechas de fuego jabalínes de fuego vale de momento de momento dos lanzamientos consecutivos dispara tres lluvias de flechas consecutivas y podríamos subirnos esto un poquito gastar me venga vamos a gastar las últimas mil en esto ya tenemos un pelín más el barco subido 4.000 2.000 ya vale un pastizal en 14.000 hasta luego lugar teniente disponible cierto que no me acuerdo nunca también pasó un escape ya lo haremos tenemos el este marcado por lo cual vamos a dar media vuelta vamos a desplegar las las velas y mira ahí tenemos algo que lutear y nos vamos a dirigir con este tiempo mejor que la última vez cuando llegamos aquí en la isla vamos a bordear esta isla y nos dirigiremos hacia nuestro destino y a partir de ahí tendremos que ir a entregar la misión del pelaje del ciervo y me gustaría y volver otra vez a coger la misión del príncipe de persia que me llama mucho la atención me llama mucho la atención y ya tenemos el nivel necesario para hacerlo podemos llevarle las pieles a darme bueno todo eso lo vamos a ir haciendo si hay un montonazo de cosas por hacer en este juego otra cosa no no sé si visualmente se notan las mejoras que acabamos de acoplar al barco no sé si debería imagino que si esas cositas que le has puesto en la popa que son como unas velitas amarradas ahí chiquititas con unos trozos de tela ya estamos utilizando la isla y nos vamos para allá esa isla parece muchísimo más pequeña y ésta era jodidamente más grande habría más cosas por hacer pero ya tendremos que ir así me imagino que una vez ya en el mundo abierto ya tendremos que ir seleccionando a nosotros las travesías más a según nos interese hasta cierto punto más que seguir una línea recta bueno para nada más el 5 de olivo no es como para que tengamos que cambiar el rumbo solamente para ello tenemos unos buenos señores piratas pero del toque de pasar cuenta esto es interesante qué y y y y y y y y y nos aproximamos a la isla de Andros, Alexios y aquí podremos nuestra culpa del mejor de los mil milones aquí les oh espera, espera, frena, frena me encanta como se emocionan es brutal pues ya hemos atracado en la mismísima isla de Aquiles perfecto y aquí tenemos ubicación no descubierta pero en doradito porque será ya la misión tenemos una que será imposible hacer porque es nivel 45 pero sí que podríamos ir a destrozar la quimera la quimera la quimera que nos daría las piernas legendarias de Agamenón ese rey cabronazo griego que de hecho tiene mucho que ver con el poderoso Aquiles estamos cerca de un objetivo hola ahí está el qué bueno, de momento hay una pila de osos un montón de... no sé exactamente qué es eso no me lo marca oso es la isla de los osos cuando deberían de haber hormigas a dolor puesto que el cabrón era un mirmidón el bono de Aquiles que significa hormiga andros tierras del pillaje tierras del pillaje cuida con los jabalís que los carga el demonio nos ataca un jabalí asesino no nos ataca fenomenal tenemos que ir atención que son que coño pero qué cojones no te pongas tonto me cago en la puta con los jabalís y espérate que viene un oso te pones tonto pilla en la del pupo cabrón fuera vete te quieres ir yo te dejo que seas libre vete coño es esto tío aquí podemos saquear aquí también y lo interesante tienes que pasar desapercibido vale estas diciendo que todavía es una puerta nunca había visto nada parecido ya ya podemos ¿cómo podría entrar? me pregunto si ¿quién anda ahí? ¡sal! dudar solo te empuja a la a la mamá lo sé mater tu forma física ha mejorado y sabes lo que quieres pero no tomas decisiones iba a hacerlo lo sé pero en los momentos de duda es cuando se decide todo te toca la lanza de leónidas la lanza de mi padre es una carga pesada pero podrás con ella he sentido algo ¿sí? esta lanza ¿tiene magia? lleva a cuestas un linaje muy poderoso un linaje de héroes fabulosos y esa sangre la llevamos tú y yo y nuestra familia ¿toda ella? piensa en leónidas tenía un gran valor y su sacrificio fue enorme tú llevas esa sangre y la fortaleza que trae consigo podemos sentir cosas que suceden a nuestro alrededor es el don de nuestra familia pero hay quien no lo comprende algunos reconocen ese poder y quieren aprovecharse de él tratarán de arrebatárnoslo no voy a dejarles lo sé eres un guerrero si seguimos avanzando siempre avanzando seremos invocables viene una tormenta deberíamos empezar a avanzar ahora bueno macho no sé eso cómo te va a poder ayudar a abrir una puta puerta de piedra máster no me he olvidado de ti ahí tienes tu respuesta eso ya no mola tanto a leches ¿no te das cuenta? ahí te va te la pela te la pela que se haya cerroces ¿quién levantó esto? la fragua antigua ¿cómo puede existir un sitio así? ¿qué cojones es todo esto? ¿pero qué cojones es todo esto? aquí mira lo mismo que había en la tumba ¿cómo podría explicar esto a alguien como Marcos? son los mismos símbolos que vienen en la tumba pero no podemos interactuar no podemos hacer nada con estas tabletas digitales de antaño no pues seguimos avanti zona de exploración la fraga antigua la lanza de leches nos ha abierto eh atención hola hola a ver a ver ponemos un dorito ponemos un dorito uno de los doritos ahí forja activada sincronizando cronicidad de la retransmisión contacto establecido ¿qué cojones? what the fuck ¿qué ha pasado? ahora veremos qué ha pasado al colocar el dorito mágico en la lanza en la fragua esta en la forja volvemos a la actualidad el oculo Riff esto confirma que Alexios no solo poseía tecnología ISU sino que también tenía los medios para mejorarla imagina lo poderosa que podría ser la lanza puede tratarse de un hallazgo fabuloso lo admito pero ahora yo soy la doctora y voy a cuidar de ti ahora a descansar antes de volver con Alexios no no hay tiempo para eso los matones de abstergo pueden habernos rastreado y estaremos listos para enfrentarnos a ellos si te achicharras la misión habrá acabado dicen que tenías mano con los pacientes no olvides que somos un equipo te cubriremos hasta que termines con tu investigación ya lo sé Kiyoshi aseguró ayer el loft y lo tiene vigilado a Alana la tenemos investigando hechos históricos y yo estoy aquí para hablar contigo si el ánimo usted deja confusa siempre profesional que te ha parecido un nuevo ánimo me dais igual todos iré a estirar las piernas es una pena que ya no podamos usar el gimnasio de abstergo la matrícula era muy cara oye nos podemos mover ya por aquí si ya no tengo mis habilidades mágicas que es esta mierda el centro del universo vale podemos hacer una investigación al cuartel general aquí tenemos alguno de Icaro las águilas están bien pero un mono de mascota molaba más joder vaya nos toca una millennial miraré mi correo un vistazo venga a ver que tienes de correo uy tenemos correos y todo podemos usar aquí que es esta mierda la travesura de Quebec la realidad como simulación reuniendo al equipo quienes al decía nos vamos a grecia correo electrónico nuestra nueva misión la próxima misión re re confirmación confirmación o sea y encima hay un montón que re 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 confirmación esta mierda dio qué gracioso eres kiyoshi supergracias vamos a ver sonido que tenemos que tenemos muy bien el libro perdido de que mal portátil por favor chiquilla aquí que tenemos también para usar fascinante no te parece increíble que vayamos a conocer a herodoto no se enrolla como las persianas puedo hacer algo para ayudarte no te dejo trabajar si necesitas cualquier cosa avísame esta es la que tiene que estar estudiando la historia igual nos convendría también encontrar alguno de kenshi vamos a estirar las pernas un poquito que tenemos de verdad vale no voy a ser yo quien diga quien diga nada podemos volver al ánimos por favor quieres volver a entrar en el ánimos ahora me da la impresión de que vas a estar un buen rato si estoy lista para volver con alexios muy bien yo te cubro las espaldas bueno después de estirar un poquito que podríamos indagar un poquito lo que están haciendo a fin de cuentas en la historia y demás lo que conlleva que estamos haciendo a las espaldas de la organización pero nos interesa mucho más a mí personalmente la historia de alexios realmente de herodoto y del culto del cosmos y de qué pasa con mater quien es pater todas estas mierdas que todavía no sabemos al hecho se acaba de flipar y no pasa nada oye llévate la lanza acaba de brillar el lanza mejorada coño es esto lanza mejorada lanza de leónidas mejora la lanza de leónidas en la fragua de efesto con fragmentos del artefacto al mejorarla tu adrenalina aumentará y desbloquearás habilidades más potentes obtén fragmentos del artefacto derrotando a los miembros del culto del cosmos consulta el menú de misiones para saber cuánto te falta para desbloquear más mejoras estas cositas son todas buenas a verlas perfecto y aquí en teoría ahora nos debería decir cuánto falta para las mejoras tenemos que avanzar en la historia no puntos de habilidad no tenemos puntos de habilidad se necesitan ahí lo pone próxima mejora necesita tres fragmentos de adrenalina completos vale en los que sí que lo pone en estos en estos que tendremos por ejemplo pues sea mejora esta no hay problema quitar habilidad no vale 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 necesitamos fragmentos doritos mágicos y veré aquí la fragua de efesto para mejorar la lanza y que con ello mejoremos nuestras habilidades pues ya está leches ya sabes lo que es todo este tinglao y nos vamos a pillar vamos con el bueno vamos a dar caza al señor del cosmos pisa lava no pasa nada no pasa nada bueno pero todo se va a alegrar es obvio que aquí hubo alguien mucho antes que nosotros joder a leches eres todo un erudito de tu tiempo has llegado tú solo a esa conclusión vamos al sur de la historia que existía este lugar hombre lo levantó con sus manos habla con herodoto y vamos a viajar vamos a ir al sur antes que al barco si podemos si nos dejan vale a ver si nos encontramos una surprise una emboscada aquí en la mierda esta que mira que me había mira que lo había no jodas de verdad joder con una mano se ha cogido ahí y si pasamos de hablar y nos piramos no no quiere hablar nuestra hermana es fácil seguir tu rastro has venido sola te encuentras bien casandra estás viva sin tocar hostia que te levanta la mano vas a tener que contármelo todo dime que te ha sucedido no tengo por que contarte nada no se quien eres yo si se quien eres tu da igual tenemos cosas mas importantes que discutir tienes razón como el truco que hiciste con el artefacto no se si lo pretendias pero me llamo la atención que? el artefacto nos mostro la verdad somos familia y ambos salimos de esparta con vida claro que mostró la verdad confirmo lo que siempre habías sabido que me tiraste de esa maldita montaña a ver casandra que se te está yendo la pinza si eso es lo que crees casandra tuviste que darte un buen golpe en la cabeza al caer me se la historia y no de boca de mentirosos como tu y no me llames casandra como se llaman? deimos si que no se quien es una semidiosa temida y adorada por el culto y por todo el mundo griego eeeh como? a mi me suena a cuento para niños tambien te lo ha contado el culto? mas te vale cerrar esa sucia boca o te la cerraré yo no lo hiciste cuando tuviste la oportunidad y dudo que lo hagas ahora es ridículo hay que encontrar a nuestra mater no me interesan las reuniones solo quiero saber que crees que estas haciendo aqui hago lo mismo que tu culto buscar a mi Rina nuestra madre no les hace falta los del culto no opinan lo mismo ella es su proximo objetivo si la estuvieran buscando seria para matarla aunque si no sabes donde esta eso es que tambien te abandono que pena esta un poco trastornada la en nuestra hermana eh nos abandonaron pero hemos sobrevivido podemos hacer que las cosas sean como antes si la encontramos al culto no le interesan los sentimentalismos o la familia solo tener el control eeeh a ver que le podemos contar yo mate a Nicolaos o nunca encontré a Nicolaos bueno si que no lo hemos encontrado solo le podemos contar esas dos bafofias si es cierto que están detrás de todos que dejen de buscar a uno mate a Nicolaos a las deas de autoridad moral cuando en el fondo eres igual que yo me da igual lo que pienses encontraré a mi Rina haz lo correcto acompáñame que? podríamos encontrarla juntos podrías ayudarme crees que la amistad es la solución tú y yo correteando como niños perdidos en busca de su mater eres muy débil débil he tenido que matar desde mucho antes que tú oh cuánto miedo tengo un ejército cubriéndome un paso en falso y serás historia ese es el plan vamos a ser directos totalmente sabes que pienso perseguir al culto has visto cuántos somos y de qué somos capaces y sigues pensando que tienes alguna posibilidad claro se ve que el valor es cosa de familia ¿no? dices que llevamos la misma sangre vamos a pelear ya al menos nos encontramos hermana te he dicho que no me toques podríamos habernos pegado pero eso no sé por qué me da que nos hubiese tengo que contarle lo que ha pasado no sé por qué me da que nos hubiese partido la que era muy amablemente bueno gente vamos a ir a por el señor del culto que tenemos en la isla pero lo vamos a dejar para el próximo capítulo con la sombra de la buena de Cassandra alejándose ya podremos vale ya se ha percatado de que estamos aquí así que no va a ser para nada fácil no nos lo va a poner fácil va a ir siguiéndonos a cada paso que demos entonces me imagino que se complicará un poquito más la historia y será una lucha moral intentaremos reconvertir como si fuera Darth Vader del lado oscuro a nuestro lado que tampoco es que sea muy el lado de la luz pero lo veremos en los siguientes capítulos darle un pedazo de like compartir y suscribiros a todos los que no estéis en el canal y nos vemos con más Assassin's Creed Odyssey con Alechios aquí en el canal un saludo gamers y hasta la próxima y y y y y y y